La sanción A ti que peleaste con uñas y dientes Valiaste en tu casa y en cualquier lugar Allí no se aprezca de abril A ti mi piel quiero ir A ti te dedico mis versos, mis semis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrero invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga gracia Depende en todas las horas Tu nombre es un nombre común como las madres caritas Siempre hay poca presencia constante en mi mente Y para nacer tanto alante Esa mujer de cien años Es linda mi amiga rabiota Su nombre es mi madre A ti te dedico mis versos, mis semis victorias